Hola, buenas, mi nombre es Josué, soy nativo aquí de San Pedro de Tocpan, es conocida como la capital del mole, aquí de la ciudad de México. Mi familia y yo siempre hemos trabajado en la producción del mole, he hecho de todo el pueblo, siempre se ha dedicado a la producción del mole. Mi familia y yo desde que tengo memoria siempre hemos dedicado a esto, desde mis bisabuelos, tatarabuelos venían, viene esta tradición que ahora llega hasta mí. A mí me gusta estudiar, pero igual me gusta ayudar con la tradición, seguir con las tradiciones que deja la familia. Ahorita estoy picando piedras, que es una técnica de sacar filo a la piedra para poder moler lo que es el pipián. La técnica consiste en pegarle con el cincel a la piedra con ayuda del martillo para poder sacarle filo, que es algo así. Es así la técnica para que la piedra pueda tener lo que es el filo, para poder moler el pipián. Esto consiste en que el molino requiere dos piedras para poder moler lo que es el pipián. Bueno, también hay muchos tipos de molinos, o sea, para diferentes tipos de mole. Hay fiestas aquí en San Pedro que son muy tradicionalmente desde hace años, como la del Señor de las Misericordias, donde en esas fechas tenemos mucho trabajo ya que las personas vienen a comprar sus productos para lo que es la comida, ¿no? Porque en esas fiestas se acostumbra a lo que es comer tamales de frijol, el mole con pollo, tamales de alberjón, ese tipo de cosas, ¿no? También tenemos aquí en San Pedro lo que es la feria del mole, que es muy conocida por todos lados, ¿no? Siempre es conocida. Es algo que también lleva mucho tiempo, ¿no?, la feria del mole. Y pues en ese se dan productos de mole, se ponen en restaurantes para probar los tipos de mole que hay. Está también lo que es conocido como la iglesia del santuario, como lo mencioné antes, la parroquia, la plaja de San Martín. Son lugares muy conocidos por las personas ya que ahí pasaron acontecimientos muy importantes. En el proceso de actividad del mole en mi familia, pues más que nada ayudo a revolver lo que es la materia prima. El mole está consumado de mucha materia, ¿no? Se puede decir, pues en algunos, por ejemplo, en algunos pocos, es el cacahuate, ¿no? El plátano frito, el chile mulato, este, cosas así, ¿no? Entonces, en un caso, justamente lo tengo acá atrás, echamos toda la especie, la revolvemos, la vamos echando en el molino, ¿qué tipo de molino? Este, por ejemplo, este, también hay otros. Este ya, bien revuelto, lo echamos y ya prendemos la máquina, lo sacamos por acá abajo, ya está más molido y se dan varias vueltas. Este, así voy ayudando luego a encostalarlo, igual a pesarlo, ¿no? Este, cosas así. Bueno, pues más que nada me gusta porque desde que yo tengo memoria siempre ha sido así, ¿no? Entonces se va acostumbrando uno, bueno, a lo que ya, ya tiene, no es como de sangre, ya lo conoce y pues está acostumbrado a lo que es. Entonces ya, ya como que se te hace más que nada divertido ya después de que, como un pajatiempo, después de ya hacerlo día con día. Gobierno de México Sroscríbete al canal Gracias por ver el video.